Hola, ¿qué tal? Por aquí Víctor, pasando muy rápido solamente para decirte que las inscripciones para el Master Experto AI están oficialmente abiertas. Si quieres dominar realmente las mayores herramientas de inteligencia empresarial de una forma simple y práctica, entonces no pierdas más tiempo y accede al botón de más información. En él vas a ir a una página donde he hecho un vídeo con todo explicando detalladamente qué es lo que contiene el Master Experto AI. En él vas a tener 10 entregables más bonus y dependiendo de la hora o el día que estés viendo este vídeo, pues oye, vas a tener acceso a un bonus especial. Así que no pierdas más tiempo, accede ahora, inscríbete y nos vemos del otro lado.